Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, habló de los narco bloqueos que se presentaron ayer en Culiacán, este pues relajo que hubo ahí en Culiacán y este digamos estos narco bloqueos que se presentaron, pues dice el gobernador de Sinaloa que ya Culiacán ahorita está en Santa Paz, dice el gobernador que ya regresó la calma a Sinaloa, la capital ahí en Culiacán amaneció este viernes con sus labores cotidianas en escuelas, centros de trabajo y actividades comerciales, dijo el gobernador, después de este estado de psicosis que se vivió ahí en Culiacán la noche de este jueves veintinueve de agosto. Desde anoche en Sinaloa se abrió a la circulación de la carretera internacional México quince en el tramo del kilómetro de de treinta kilómetros que fue bloqueado por un incendio en unidades de transporte de pasajeros y carga. Recordemos que bueno, lo que pasó ahí exactamente en Culiacán, el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Mérida Sánchez, informó que este caos comenzó cuando un convoy militar persiguió un grupo de civiles armados por la carretera internacional en la salida norte. De acuerdo con su versión, civiles ingresaron a un camino vecinal hacia la población de Jesús María, donde fue capturado Ovidio Guzmán en enero del veintitrés y donde vive esporádicamente la señora Griselda, mamá de Iván Archibaldo. En su huida, los civiles dispararon, por lo que los militares repelieron la agresión, pero la patrulla militar volcó porque los delincuentes tiraron poncha llantas y provocó el accidente de la unidad. En la acción resultó un herido un militar. Estos hechos causaron reacción de elementos que seguramente pertenecen a la fracción de los chapitos, quienes en minutos bloquearon el trayecto de unos treinta kilómetros de la carretera internacional. Tenemos un comentario del gobernador o de quién es el comentario. Vamos a verlo. Gobernador, ¿todo tranquilo en Sinaloa? Tranquilo, está tranquilo, está tranquilo Sinaloa. ¿Eh? Fue un incidente, pero no tiene más consecuencias. Sí, no, se encontraron una patrulla del ejército con una camioneta de gente armada, entonces se fue. ¿Ya declaró gobernador? Pero ya no hay nada. Muy bien, está tranquilo Sinaloa. Gobernador, ¿ya declaró ante la fiscalía? ¿Cuándo va a declarar ante la fiscalía, gobernador? Allá en Sinaloa, que nuevamente vivió un estado de psicosis ayer jueves, ojalá que pronto regrese la calma ahí a Culiacán. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!